Digamos que tengo un conjunto de vectores y déjenme llamarle a ese conjunto, el conjunto b y digamos que los vectores que se encuentran en este conjunto son v1, son v2 y así sucesivamente hasta vk, ok, entonces vamos a suponer algunas cosas interesantes, vamos a darle algunas propiedades muy particulares a este conjunto y el primero de ellos, vamos a suponer que todos los vectores que se encuentran en este conjunto tienen norma o tamaño 1, ok, quiere decir, escribiéndolo bien, quiere decir que la norma o el tamaño de cada uno de ellos es 1 y esto significa que es... esto vale para todos los vectores vi, donde i puede ser desde 1, 2, ok, déjenme escribirlo bien, puede ser 1, 2, así todos hasta acá, ok, pero si de hecho su norma es 1, también podemos suponer, de hecho no podemos suponer, se concluye que su norma al cuadrado, es decir, si elevamos la norma al... bueno si elevamos al cuadrado de ambos lados, debe ser también 1, pero ¿quién es la norma al cuadrado? la norma al cuadrado es bi punto bi, ¿verdad? La norma al cuadrado se define como el producto punto de un vector consigo mismo y esto es válido para... perdón, esto es igual a 1 para i desde 1 hasta k, ok, entonces estas son 3 formas equivalentes de decir que tiene tamaño 1 y que nos van a ser bastante útiles cuando... cuando estemos trabajando en este video, si lo escribimos en palabras, que a veces se entiende mejor, quiere decir que todos los vectores... todos los vectores son unitarios, ok, son unitarios, entonces también una forma de decirle a esta propiedad, es decir que todos los vectores, todos los vectores han sido normalizados, ok, han sido... y la palabra es normalizados, ok, esto es decir que todos los vectores que se encuentren en b tienen norma 1, ok. Ahora, otra cosa interesante que vamos a ponerle como propiedad a este conjunto b, es decir que todos los vectores son ortogonales entre sí y esto, esto se escribe de una forma muy particular, quiere decir que si yo hago el producto punto de bi con bj, ok, esto me va a dar 0, si... si... si tomamos vectores distintos, verdad, porque si tomáramos vectores iguales estaríamos diciendo, por ejemplo, bi punto bi y eso sabemos que es 1, pero si tomamos vectores distintos de este conjunto b, por ejemplo, que tomemos b1 y b7 o que se yo y hacemos el producto punto, eso nos va a dar 0, entonces esto de aquí se puede escribir como que todos, todos los vectores, todos los vectores son... y dijimos que la palabra es ortogonales, ortogonales... ortogonales entre sí, ok, es decir que si yo me tomo cualesquiera dos vectores y hago el producto punto de ellos, eso me tiene que dar 0, siempre que me haya tomado dos vectores distintos, ¿verdad? Entonces, para recopilar esta información y esta otra información, lo podemos escribir de la siguiente forma, si yo me tomo dos vectores de mi conjunto b, bi punto bj, tiene dos posibilidades, o es 0 o es 1, cuando es 0, cuando en realidad estamos tomando dos vectores distintos, es decir, que el subíndice, estos subíndices son distintos y que significa que son dos vectores distintos y es 1, si en realidad no me tomé dos distintos, es decir, me tomé el producto punto de un vector consigo mismo, ok, entonces aquí está resumido todo esto que hemos dicho y hay un nombre particular para un conjunto de vectores que tiene esta propiedad y entonces decimos que b es un conjunto... es un conjunto ortonormal, ok, la palabra es que es un conjunto ortonormal y el orto, pues claramente viene de que es un conjunto ortogonal, es decir, los vectores son ortogonales entre sí 2 a 2 y el normal viene de que está... de que todos los vectores son normalizados, es decir, que tienen norma 1. Ahora, una propiedad, la primera propiedad muy interesante y que es bastante útil de este tipo de conjuntos y que vamos a demostrar es que b... se puede concluir que b es linealmente independiente... linealmente independiente... independiente... y recordemos que este concepto es muy importante para todas las cuestiones de... a la hora de construir bases de espacios vectoriales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos... vamos a demostrar que es linealmente independiente? Entonces, tenemos aquí todo nuestro conjunto... todo nuestro conjunto de vectores, ok, y la definición de que sea linealmente independiente es de que si nos tomamos una combinación lineal de todos ellos, es decir, si nos tomamos por ejemplo... si nos tomamos una combinación lineal, digamos c1 por b... b1... no bi... b1... más c2 por b2... más muchos de estos... ck por vk... y nos das el vector 0. La única forma... si el conjunto es linealmente independiente, la única solución posible para que esto ocurra, es si las constantes c1, c2 y todas estas, c hasta ck, son necesariamente 0. Aquí en principio, todos los ci... ok, ci son números reales, ¿verdad? Son números reales para i desde 1 hasta k, ¿verdad? Entonces, si tenemos nosotros una combinación lineal, tenemos que demostrar que cada uno de estos... de estas... de estas constantes ci, tienen que ser 0. Y aquí vamos a utilizar muchísimo la propiedad de que el conjunto es... es ortogonal. Entonces, vamos a utilizar lo siguiente, si yo este... vamos a hacerlo con amarillo... Si yo de este lado, hago producto punto, con cualquier v... vamos a llamarle vr, ok... me tomo cualquiera de los que se encuentren aquí, ok... cualquiera de los que se encuentren en el conjunto b, y hago un producto punto, entonces también del otro lado tengo que hacer producto punto, para que se mantenga la igualdad, ok... pero fíjense muy bien, esto si lo desarrollamos es vr... bueno aquí, primero hacemos el producto punto de este con este, sacamos la constante y nos queda c1 vr.v1, más c2 vr.v2, así sumamos hasta que en este... en esta suma encontramos el término relacionado con r, y nos queda vr punto vr, ¿verdad? En algún... en algún lugar está el vr en esta suma, ¿correcto? Entonces, nos tocará encontrarnos con este... este término, y así nos seguimos hasta que llegamos a ck, y nos queda vr punto vk, y esto es igual a 0 punto vr, que no es otra cosa más que 0, ¿muy bien? Entonces, si nos damos cuenta aquí ya son números reales, y como... como son ortogonales, es decir, si nos tomamos subíndices distintos, estos, todos estos... todos estos me tienen que dar 0, excepto 1, ¿y cuál va a ser? Pues justamente en donde me tomé a vr punto vr, porque si son iguales, dijimos que si los subíndices coinciden, esto me debe dar 1, ¿muy bien? Y entonces, si todos estos son 0, lo único que me queda sería cr por vr punto vr, que dijimos que esto es 1, y esto es igual a 0, por lo tanto... por lo tanto, cr es igual a 0. Pero fíjense que aquí nos tomamos cualquier vector vr, ¿verdad? Hicimos el producto punto con cualquiera, el que ustedes... al que ustedes más les guste de este conjunto. Entonces, no importa cuál subíndice nos tomamos, esto es cierto para r, 1, 2, hasta acá. Entonces, todas las constantes son 0, gracias a que es un conjunto ortogonal, y por lo tanto, es linealmente independiente. ¿Ok? Entonces, si esto es linealmente independiente, podemos concluir que v, este conjunto v, es una base, es una base de un espacio vectorial v, y de hecho, el espacio vectorial v, es el conjunto... perdón, es el espacio vectorial generado, por pues los vectores que se encuentran en v, que dijimos que era v1, v2, así sucesivamente hasta vk, ¿muy bien? Entonces, ahora, como además el conjunto v, que de hecho ya... ya entendieron por qué le puse v, ¿verdad? De base. De hecho, como es una base, entonces decimos que v, v es base ortonormal, 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 de nuestro subespacio v, ¿ok? Entonces, ahora vamos a dar unos... un ejemplo, un ejemplo de cómo se ven, o cómo trabajar con los conjuntos ortonormales, porque aquí está muy abstracto y demás, pero bueno, vamos a hacer un ejemplito. Por ejemplo, tomémonos primero el vector v1, que tiene como coordenadas, está en r3 por cierto, y tiene coordenadas 1 tercio, 2 tercios, y vamos a ponerle aquí 2 tercios, entonces este es un vector en r3, y vamos a tomarnos un vector v2, igual, digamos que tenga coordenadas 2 tercios, 1 tercio y menos 2 tercios. Muy bien, entonces, si nos consideramos el conjunto v, que tiene al vector v1 y v2, la pregunta es, bueno, ¿este conjunto es ortonormal? Bueno, vamos a ver, primero vamos a calcular la norma de estos vectores, entonces, ¿quién es la norma, digamos la norma al cuadrado de v1? Y siempre uso el cuadrado para que yo pueda expresarlo como v1 punto v1, ¿verdad? Y v1 punto v1 no es otra cosa más que este al cuadrado, más este al cuadrado, más este otro al cuadrado, entonces es 1 tercio al cuadrado es 1 noveno, más 2 tercios al cuadrado es 4 novenos, más 2 tercios al cuadrado son 4 novenos, y que si lo sumamos nos queda 1 más 4 son 5, más 4 son 9 novenos, que es 1, entonces la norma de v1 es 1, entonces este vector de aquí sí está normalizado. Vamos a ver si v2 también está normalizado, vamos a ver qué ocurre con la norma de v2 al cuadrado, y esto es v2 punto v2, que es 2 tercios al cuadrado son 4 novenos, más 1 tercio al cuadrado es 1 noveno, más menos 2 tercios al cuadrado que es 4 novenos, que otra vez nos da 1 y por lo tanto la norma de v2 es 1. 1, muy bien, ahora este conjunto si es ortogonal hasta ahorita, falta, perdón, está normalizado, vamos a ver si es ortogonal y eso es muy sencillo porque nos tomamos simplemente el producto punto de v1 con v2, ok. Y entonces hacemos 1 tercio por 2 tercios, esto es 2 tercios, 2 novenos perdón, es 1 tercio por 2 tercios es 1 por 2 y 3 por 3, más 2 tercios por 1 tercio son 2 novenos nuevamente, y 2 tercios por menos 2 tercios es menos 4 novenos, que aquí tenemos 4 novenos menos 4 novenos, esto nos da 0 y por lo tanto concluimos que este conjunto es un conjunto orto normal, conjunto orto normal, es orto normal y de hecho podemos garantizar que el espacio vectorial generado por los vectores v1 y v2 está dado de tal suerte que v es una base, es una base orto normal, orto normal de ese espacio vectorial, es una base orto normal de nuestro espacio v. 0,Instantimo.com 0, sunset 0, sunset 0, sunset 0, 1 Gracias.